Hola, muy buenas a todos, soy Womper y bueno, os traigo un nuevo vídeo, sí, 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 por fin de las tozas, ¿vale? Un nuevo, de una nueva demo, ¿vale? En el que se muestran ya a los infectados, ¿vale? A las personas infectadas por este hongo que es el que ha provocado toda la infección y que en torno a la que gira todo el videojuego, ¿vale? Es impresionante la demo, no tengo palabras, ¿vale? Está genial. Y bueno, por lo que he podido leer, parece ser que habrá dos tipos de infectados, de momento se los han confirmado los dos, se los han dicho los dos, ¿vale? Unos que se llaman runers, ¿vale? Que son personas que han sido infectadas pero que no están en demasiado, la infección no ha avanzado demasiado, no les ha afectado demasiado. Bueno, están infectados, pero es decir, no, como decirlo, están en una etapa temprana de la infección, ¿vale? Y bueno, son bastante rápidos. Y luego los clickers que estarán totalmente afectados por el hongo, que son los que tienen la protuberancia esa en la cabeza y serán ciegos, ¿vale? Como podéis ver en la demo, no ven absolutamente nada y además llevan una linterna a los protagonistas, Joel, así que no ven absolutamente nada. Pero se guiarán por nuestros sonidos y nos matarán de un solo golpe, ¿vale? ¿Qué podremos hacer para eliminarnos? Pues lo típico, las armas con la poca munición que haya, lo que podamos fabricar nosotros en nuestra mochila y poco más, ¿vale? Por la espalda de un golpe se les mata, por delante no les pueden matar de un golpe a estos enemigos. Y bueno, parece que han cambiado un poquito la interfaz del juego en lo de la vida y todo eso. Lo podréis ver cuando veáis el gameplay, ¿vale? Que simplemente genial, ¿vale? Es impresionante. La linterna que aparece se quedará sin batería, ¿vale? Así que habrá que tener cuidado con eso también. Un realismo puro y duro, básicamente, en este juego que promete romper todas las expectativas o por lo menos intentar alcanzarla. Porque han creado un hype impresionante y bueno, yo creo que no va a defraudar absolutamente a nadie. De multijugador no han dicho nada, han dicho que ya mostrarían. No tienen prisa, la verdad. Y bueno, con este gameplay y estas imágenes que estáis viendo en pantalla, que muchas son imágenes... ¿Cómo decirlo? A ver, no me sale la palabra. Conceptos artísticos y todo eso, ¿vale? Que estaréis viendo en pantalla, que las he sacado de área jugones, ¿vale? Pues son nuevas, ¿vale? Las fotos. Y con eso y el gameplay, pues tenéis aquí para unos días para verlo y reverlo y reverlo y reverlo. Para que veáis la calidad del juego. Y bueno, en el gameplay se puede ver que a los que están totalmente infectados, a los clickers, no se les mata de un solo disparo con un revólver. Así que... Tienen mucha, mucha vida. Y te matan de un golpe, repito. De un escopetazo, sí, si mueren. Y del cóctel Molotov también. Y bueno, en la demo podéis ver que empieza un poco con sigilo. Dura dos minutos, es muy poquito, pero... Pero está genial, ¿vale? No es oficial, yo creo. No tiene pinta de ser oficial. Está en una página en chino. Yo no sé cómo la han sacado desde aquí. Pero bueno, lo podéis ver y disfrutar de la calidad de la iluminación, de los movimientos, de los enemigos. De todo. Podéis disfrutar de todo. Bueno, con muchas ganas de que llegue ya el 7 de mayo. Yo he reservado ya mi edición especial, de la que hay en un unboxing cuando llegue dicha fecha. Que bueno, en España... Os dejo la descripción si queréis las ediciones que van a llegar a España. En Estados Unidos tienen unas ediciones mucho más guapas, sinceramente. Porque viene con el libro de arte completo. Y el cómic también viene. Y recuerdo una edición especial que viene con una figurita incluso, que vale a 200 pavacos. Pues no es barato, pero merecía la pena. Pero esas se quedan en Estados Unidos. A no ser que lleguen aquí a España compradas por gente a través de páginas como Amazon, Ebay y todas estas cosas. A España en tiendas, tiendas no llega. Como no llega en importación, va a ser que no. Y bueno, pues poco más del gameplay que dura dos minutos. Pero da mucho para hablar, ¿vale? A otra cosa. También, porque estoy leyendo en nuestra página web, ¿vale? En Hobbit que nos harás. Se ha confirmado que... Bueno, se ha confirmado. Va a haber una cosa que se llama modo escucha. Bueno, os voy a explicar en qué consiste. Los que hayáis jugado al Batman, ya sea al Arkham City o al Arkham Asylum, lo conoceréis. Es una especie de visión de detective que permitirá saber más o menos dónde se encuentran los enemigos cercanos, ¿vale? Bueno, esto le quita un poco el realismo, pero no deja de ser algo también interesante. En Assassin's Creed ya hay una cosa, la visión de Aguila, que es parecido también. Y bueno, pues yo creo que ya... Aquí habréis puesto ya todas las imágenes para que las veáis. El gameplay lo tendréis en la descripción. Espero que no lo quiten, ¿vale? Y bueno, ahora me deja esto en una encrucijada. Porque, bueno... Sinceramente... Tengo que darle información, porque sé que estáis esperando que la dé de este juego, ¿vale? Pero ahora me encuentro en la encrucijada de... Joder. Ahora que veo todos los gameplays y todas las imágenes y leo todo referido a este juego, pues... Se me va quitando... ¿Cómo decirlo? Cuando llegue el juego a mi casa ya prácticamente sabré un montón de cosas, si no todas, del juego. Y bueno, pues... Se le quita un poco la magia y tal. Pero, bueno... Yo... Es algo que hago. Los que queráis ver mis vídeos y enteraros de estas cosas igual que yo, pues... Lo hacéis. Y los que no, pues nada. Simplemente es así. Y bueno, ya sabéis. Dadle un like a la noticia si os ha gustado. Añadid las favoritas si os ha encantado. Y suscribíos para más vídeos de... Información de videojuegos y de películas y de tutoriales de Minecraft y cosas de esas. Ya sabéis, ¿vale? Venga, adiós.